El presidente Andrés Manuel afirmó que los contratos con las transnacionales Odebrecht, con los astilleros españoles Navantía Ferrol, así como hijos de J. Barreras, están en revisión y podrían rescindirse. En su primera reunión, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, acordó con el rector de la UAP reforzar los esquemas de seguridad con la compra de patrullas y la instalación de cámaras en todas las unidades académicas. Alfonso Ramírez Cuellar es el presidente legal de Morena y está obligado a realizar una encuesta para elegir a los nuevos liderazgos y contará con prerrogativas mensuales por 137.8 millones de pesos, pues, además de validar su elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión de su antecesora, Yedkol Polemsky, de devolver 75% del financiamiento público. Estudiantes de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla suspendieron sus actividades para exigir seguridad y esclarecer el asesinato de los tres estudiantes y el del operador de un Uber el 23 de febrero. Luego de una discusión acalorada, la dictaminación en comisiones de la Ley para la Regulación del Cannabis se pospuso hasta la próxima semana en el Senado. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, llegó a un acuerdo con los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud, Estudios Legislativo Segunda y la que preside para reunirse el próximo miércoles al mediodía con el fin de discutir sobre la base de la última versión del dictamen de ley. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Gracias.